¡Ahhh! Ay la leche ¿Era que harás cuando os abre la cabeza? Yo esto, esto lo cuelgo Esto lo cuelgo en el Youtube ¡No vuelve! Me parece que lo van a encontrar por ahí ¿A qué sitio ha tirado? Por dios Derrotado, está derrotado ¡Illula! ¡Illula! ¿Qué dices? ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¡Está dando! ¡Está allí! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Corre, Antonia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, la que te espera! ¡Antonio, cuidado! ¡Se lo pudo! ¡Jajaja! 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 ¡Este hombre es un peligro público, eh! ¡Está mamadísimo! Yo creo que quiero poner la lancha ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo cogería la siguiente lancha! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja!